En el barrio fue donde murieron varios camaradas, donde se escuchaban los ruidos de las armas Somos pocos los que aún seguimos de pie, y aquí seguimos firmes, porque nunca perdimos la fe Vengo de un lugar, de un lugar que se convirtió en un lugar donde el peligro vive y los sueños mueren jamás Donde la envidia fluye y el odio se distribuye, pero a pesar de todo el grande es el que nos une Donde aprendí a vivir, la ganancia y la derrota, donde marcan una piel, tres puntos mi vida loca Soy del barrio, y tal vez sea necesario, la bendición del señor para los niños Es que yo vengo de barrio, y eso nunca lo he olvidado, las batallas, los carnales que con Dios ya se han marchado Yo de bien morro le tomé amor a hacer esto, la rima, los versos han ido en aumento y es cierto Somos de Chihuahua es capital, con las manos en el aire mi familia ilegal Carnales, se escucha fuerte música en el vecindario, Mexa, Warrior, somos del barrio Maldillero, malviviente, es como tacha la gente, a la raza de los barrios, a la raza aquí presente Y ahora te lo digo, tú no eres mejor que yo, porque yo vengo de barrio y tú de la high class bro Maldillado, pisoteado y señalado, a lo largo de la vida querían verme derrotado Y hoy estoy parado, como un soldado, que ha brotado de la calle, somos de barrio Somos de barrio, laberintos, callejones, hoy hay talentos con los mantelos mejores Crucian al verde y apariencias de matones, no me confundas porque vivo de campeones Bastante gente le hizo daño a mi vida, y no sabía que un gigante crearía Y al atacarme fuerte, fuerte me hacían, y la victoria y la gloria me darían Somos de barrio y callejones, no subestimes a mi gente, mis colores Allí he crecido, vida muy dura, me hizo fuerte y ahora vivo entre campeones Somos de barrio, discriminados, no juzgues y no conocen nuestro pasado Soy un guerrero, y mexicano, muero desde antes que vivir arrodillado Saben de donde soy y ya saben de donde vengo, donde me mantengo y todo lo que miro aprendo Yo te comprendo, así que entiende lo que digo, cuando escribo no maldigo Solo lo que pienso digo bro, hablando la verdad en tierra de odio Porque mi rabi vida es testimonio, del barrio donde nací, crecí, por eso sigo aquí, bledacheco andrejillo He recibido cuestionados, juzgados y no hay problema, no me olvido que la calle es mi emblema Y ahora voy para adelante, haciendo arte, soy de Chihuahua, el estado grande Vivo orgullosa de mi gente fuerte, que siempre va al frente, con la frente en alto, mexicana, hasta la muerte, hasta la muerte Desde abajo, creciendo poco a poco, hasta la cima, me creí, sí, represento a conflicto en cada esquina Solo una cosa me he propuesto en esta vida, y es seguir hacia arriba, dejando atrás toda la envidia Por eso sigo en el camino que he elegido, y por más triunfos que obtengan, olvido a los que están conmigo Ni de donde vengo, de mi barrio y de mi esquina, y fue donde aprendí a hacer cosas que tú ni te imaginas Y no cambiaría ningún día hasta el día de hoy, porque me has servido de guía para estar donde estoy He sido subestimado porque me he visto tumbado, calmado porque no sabes todo lo que yo he pasado He caído a veces, pero sigo en pie, es gracias a la gente que me apoya siempre No olvidaría nunca el lugar de donde vengo, que todo lo que he logrado es por el talento que tengo Porque soy rap de a diario, en mi vecindario, orgullosamente digo que yo soy de barrio Somos de barrio y callejones, no subestimes a mi gente, mis colores Allí he crecido, vida muy dura, me hizo fuerte y ahora vivo entre campeones Somos de barrio, discriminados, no juzgues y no conocen nuestro pasado Soy un guerrero y mexicano, muero de pie antes que vivir arrodillado Tierra que me vio nacer, esta es mi cuna, arrasadora, da trabajadora como ninguna Somos la descendencia de sangre valiente y en lo personal soy un guerrero del dios viviente Que siente que no se detiene ante nada, la high ha sido mi escuela, yo crecí entre la manada Y aprendí que los sueños tienen valor y que si la vida es oscura puedes darle color Es que siempre he sido el bueno y por las malas malo, nunca toleré el abuso entre un amigo o un hermano Siempre he sido un poco loco pero sano, me gusta lo bueno por eso es que tengo callos en las manos La calle me enseñó que el respeto se gana, la vida que los sueños no se viven en cama Es que desde pequeño luché por un mañana y yo me ahora cumplí de pero tengo mi fama Y hubieron muchos tropiezos jamás me di por vencido, él me sacó de barrio y le fui con un ángel bendecido Y estoy agradecido pues no más checa el talento, siempre firme con lo firme y a Chihuahua represento Y sigo tirando de ritmo pa' toda la gente que en esto más falla somos, soy el mismo Rompiando frotera, tirando metrallazo, el que más brilla Y a quien me pare, sigo haciendo arte mexicano Pues ya no es Faveo, tú ya el rapero le raro Yo así crecí en una comunidad humilde Pero no me acomplejo, yo nunca voy a rendirme Voy a lograr mis sueños y eso es certero Aunque supongan mi rap ya no tiene freno Soy bendecido porque Dios me dio talento Por eso cuando rapeo mi tono suena violento Somos guerreros, soldados, verbales Todos nosotros somos de calle Somos de barrio y callejones No subestimes a mi gente, mis colores Allí he crecido, vida muy dura Me hizo fuerte y ahora vivo entre campeones Somos de barrio, discriminados No juzgues y no conocen nuestro pasado Soy un guerrero y mexicano Muero de pie antes que vivir arrodillado Desgraciadamente, es mucha la gente que te prejuzga O te etiqueta como delincuente Solo por andar tatuado y por andar pelón Pero ellos no saben lo que hay en nuestro corazón Así como en el barrio hay mucha delincuencia También hay gente talentosa que hace la diferencia Y esta canción es una pequeña demostración Siniestro El El Atlántico Mi El 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 Gracias por ver el video